Voy a bailar, voy a bailar de palmera, de campo y de labriego de caña y de madera mi orgullo es ser latina de mar y boquillera ardiente como el fuego soy sangre de mi tierra soy la hembra sanguera caliente como un fogón dulce cuando me enamoro y entrego mi corazón y te digo vengo, vengo, vengo de caña vengo, vengo, vengo de sol vengo, vengo, vengo en el alma ritmo, ritmo, ritmo el sol vengo, vengo, vengo de caña vengo, vengo, vengo de sol vengo, vengo, tiempo en el alma ritmo, ritmo, ritmo el sol y a la noche, a la brisa y al amor a la sangre de mi tierra le llevo mi inspiración tengo miel, tengo pradera tengo raza y luz del sol corazón de aventurera de fuego, tabaco y ron y te digo soy sandunguera soy parrandera pura candela si me tocas te quemas vengo de caña y de palmera soy sandunguera y estoy re buena fuertes aplausos para Arturo y para Judit voy a venir voy a bailar